Le escuchamos, está al aire. Sí, en vez de anda, quiero poner una denuncia. A ver, Enrico. Aquí es aquí en el barrio de Costa Rica, y aquí al lado del horizonte, los postes de luz se van bien, van bien. Y le voy a tomar una foto para poner la denuncia. Fluctúa. A ver, señores. Este es un problema bastante serio, esto de la fluctuación de la energía. No solo, y en algunos lugares no solo está que sube, que baja, que vuelve a subir, no. En algunos lugares se baja, en un solo, dos, tres horas, y de pronto no retornó. El problema es cuando se te funde un aparato. Ese es el mayor pegón, cuando se te funde un aparato. Y que no se hacen responsables. ¿Qué está pasando? Será que por la época de lluvia siempre, cada vez que empieza la época de lluvia, jodido. Es un grave problema con esto de la energía. Yo los invito a ustedes que si está inestable el servicio de energía, por favor, miren, baje los breakers, la palanca. Si usted tiene en su casa, sí, barrio Costa Rica, dijo el televidente. Entonces, bajen la palanca, bajen los breakers y dejen de utilizar el servicio de energía durante este fluctuando. Ojo sí a los hermanos de Norte y Sur. Para que vayan a realizar el respectivo mantenimiento ahí en el barrio Costa Rica. O chequear qué es lo que está pasando en los circuitos. Pues porque la energía dicen que está, sube, baja, sube, baja. Más las oscuranas en las calles. Porque tampoco sirven las luminarias en el barrio Costa Rica. Entonces es un dolor de cabeza. Bastante serio. ¿A quién tenemos ahí? A Darwin. A Darwin.